El mundo del tenis El mundo del tenis El mundo del tenis El mundo del tenis iniciará su actividad en Cincinnati, último Masters 1000 previo al abierto de Estados Unidos, ante Ekaterina Makarová. En unas horas dará inicio el último Masters 1000 previo al abierto de Estados Unidos que se disputa en Cincinnati. Sharapova regresará a las canchas tras su lesión en la pierna derecha. Mientras tanto, Djokovic buscará ser el primer tenista en hacer el Masters Golden Slam, pues Cincinnati es el único de los nueve torneos de dicha categoría que le falta adjudicarse, informó José Faguro. Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.